La Alcaldía Municipal de Zacatecoluca inicia el proyecto de pavimentación de 300 metros de calles de acceso del Cantón Liébano. Todo esto ayuda a mejorar la transitabilidad y la mejora en la vida de los habitantes, beneficiando a más de 400 familias. El proyecto consiste en 300 metros de empedrado ahogado en la comunidad y también tenemos un empedrado ya existente, que vamos a hacer 90 metros de largo, solamente lo vamos a pavimentar, defraguado nomás. Pues mire, esta calle notaba tristeza y compasión y yo dije un día, a qué edad me voy a morir, dije yo, y nunca voy a ver esta calle, dije yo, que esté bien arregladita, dije yo. Pero donde yo vi que ya empezaron a arreglarla, yo me sentí contenta y dije, gracias a Dios que el alcalde pudo fijarse en esta comunidad, dije yo. Y la calle está bien bonita, la están dejando. ¿Qué le haces aquí, se alegra? Felizmente, felizmente, porque todo eso hacía falta aquí. Le agradecemos mucho al alcalde por verse fijado en esta calle, que hoy lo sentimos felices porque vamos a caminar hasta con los ojos cerrados. Gracias.